¡Gracias compañeros! Estamos en una esquina clásica de nuestra capital, Mercedes y Tristan Narvaja. Aquí está ubicado el Teatro Stella de Italia, un teatro también clásico de nuestra cultura, un emblema de nuestra cultura. Y aquí funciona el grupo de teatro Biotta. Ahora les voy a contar, y ustedes van a empezar a ver en imágenes, a Mericta Armando, el grupo de Teatro La Gaviota, para poder mantener el teatro en tiempos de pandemia. La conciben, Ia Echemendi, Secretaria General del Teatro, y Daniel Romano, actor. Muchas gracias por recibirnos y contarnos un poco, Lidia, de qué se trata todo esto que estamos viendo, que está armado, que es para el próximo domingo, entre las 11 de la mañana y las 17 horas. Muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por venir, porque realmente a veces nos sentimos muy solos trabajando un poco en el anonimato, como digo yo. ¿Por qué? Porque realmente el teatro queda siempre como una opción que se diluye un poquito si no tiene el suficiente respaldo de información. ¿No? Ahora, como todos saben, estamos cerrados hace mucho tiempo. El año pasado se abrió muy poquito, todos los teatros abrieron muy poquito, unos dos meses más o menos. Y ahora estamos esperando reabrir en agosto. Nosotros tenemos una obra nuestra preparada para eso. Eh... Y... Y bueno, y esperamos poder estrenarla en los primeros días de agosto. De agosto. Este... Se va a estrenar, este... Las Coristas, en la sala... En esta sala principal y en la sala de abajo, Influencia. Este... Que bueno, que se subieron... También había más influencia. Este... Que bueno, que se subieron... También había más estrenos que por esto de la pandemia se suspendieron y quedaron un poco para más para adelante. Por eso también esa es una de las formas que se decidió hacer esta feria para poder complementar un poco esa pérdida que hubo de obras. Además, este... Esta feria que están armando ustedes, que es para mantener el teatro, que es para que el teatro esté en condiciones para la reapertura, también ayuda de cierta forma a las personas que trabajaban aquí. Este... Que están trabajando, reinventándose, están haciendo cosas de obreros. Este... Y esto te voy a decir, sucede en todos los teatros, porque también está bueno que cuando hacemos una nota, la gente sepa que no es solo el teatro Estela el que está reinventándose. Todo el mundo se reinventa haciendo los más locos trabajos de pronto. Acá los actores, actores premiados, actores premiados, dejan esos premios en la vitrina, se ponen un mameluco y van a la sala 2, por ejemplo, en este momento a picar paredes que estaban húmedas, a revocar, a pintar, a poner cámaras negras, a hacer todo un trabajo de obreros que entonces, con el mismo dinero que recaudamos de la feria americana, pagamos a esos actores obreros, directores obreros, los jornales de trabajo, como si estuviera el teatro trabajando. Es muy poquito igual, es muy poquito, eso no alcanza para vivir. Nosotros hemos tenido que mandar a seguro de paro a la gente que tenemos en planilla trabajando permanentemente, porque realmente no podíamos, no tenemos fondos como para seguir pagando los sueldos, aunque la gente no trabaje, que eso hubiera sido bueno igual, porque también todos nosotros nos dedicamos a hacer en el teatro todas las tareas que haya que hacer. ¿Cómo han sido estos días de feria americana que ya han tenido? ¿Han sido tres domingos? Cuatro domingos. Cuatro domingos. En realidad, las dos primeras semanas fueron viernes, sábado y domingo. Después nos hemos dado cuenta que el sábado es un día que realmente no anda casi nadie. Entonces, estábamos solos nosotros, agotándonos de estar esperando. Imagino que también el domingo con la feria que se arma aquí en Tristana Baja. Y el domingo con la feria es una maravilla, la feria nos ayuda. Los muchachos decían, nos cambiaban un poco la afluencia de pública por venir a usar nuestro baño, por ejemplo, ¿no? Los de la feria. Pero bueno, realmente la gente pasa, ve esto y dice, ay, ¿qué es lo que venden? Y entonces donde explicamos que hay vestuario de distintas obras, utilería de distintas obras, cosas que la gente de pronto vino al teatro a ver una obra y después dice, ay, mirá, este escudo lo usaban, una obra que vine a ver con mis chicos, que ya se lo llevan. Y se lo llevan. No te haces una idea las cosas insólitas que la gente se lleve. Imagino, Daniel, invitemos a la gente porque ya tenemos que despedirnos, invitemos a la gente a que este próximo domingo pueda venir. Bueno, este domingo los esperamos de las 11 de la mañana hasta las 17 horas acá en el Teatro Estela para poder, capaz que no sabemos si es el último, para que la gente pueda venir, que sea, está quedando muy poco, a ver si nos dan una ayudita más. Todos los protocolos, tapabocas, alcohol en gel, distancia, no va a haber aglomeraciones aquí adentro. Así que bueno, quedan todos invitados el próximo domingo de 11 a 17 horas aquí en el Teatro Estela, Mercedes y Tristana. Yo me despido desde el móvil, beso grande para todos, buen fin de semana. ¡Feliz Día del Padre! Gracias, Maru. Gracias, Maru. Atentos, porque el 17 de ahora, el 17 de julio...